El gusto, el gusto de las doce. Señor, ya estamos de vuelta. El gusto de las doce, qué bueno. Y ahora mismo vamos a recibir una persona que nos puede guiar para que podamos tener buenas relaciones. Ella es psicóloga clínica, también es terapeuta sexual y es parte de nuestro programa desde hace ya mucho tiempo. Vamos a recibir a nuestra querida Aidee Domínguez con un fuerte aplauso. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con ustedes. Un placer para mí. Esta es la hora de Brian Lucas. No, esta es la hora que hay que poner atención porque muchos de nosotros somos especialistas en perder el tiempo en personas que en verdad no nos convienen. Y nosotros simplemente pensamos, no, él tiene este problema, pero yo lo arreglo, es mentira. Entonces, pasan los años y sigue el mismo programa y seguimos. Entonces, ¿cómo podemos identificar este tipo de personas, este tipo de personas que no es bueno para mí? Para eso está Aidee Domínguez para hablarnos. ¡Fantástico, fantástico! Para que tú identifique el que no es bueno para ti. El famoso yo lo arreglo. No hay una frase más fantasiosa, como yo digo, tipo Disney, porque tú primero no tienes que arreglar a nadie. A veces no te puedes arreglar tú, menos vas a arreglar a otro. Es un dicho basado en el romanticismo, en la intoxicación por el enamoramiento que tenemos, pero eso no es posible. Miren, para uno darse cuenta que a alguien no te conviene, o si ya estás en una relación y estás evaluando, ¿me conviene esta relación o no me conviene? Hay algunos puntos que no se pueden perder de vista. Lo primero es el carácter de esa persona. Es verdad que el amor acepta al otro como es, pero si el carácter de mi pareja me causa más malestar que bienestar, yo debo evaluar eso. El truño, la agresividad, la impulsividad, la mala palabra, el que tú es negro y nada es blanco, todo hiera y nada huele. Esa negatividad en mi vida, ¿yo la quiero o no la quiero? El mal carácter es un tema para tomar en cuenta. Otro punto importante es que si todo lo malo que pasa en la relación, yo soy la culpable, hay personas con una alergia a que le señalen un error o un defecto, todo lo proyectan hacia el otro, el otro no porque tú me llevaste, porque tú provocaste, porque tú no me dijiste, porque tú. No, también hay que asumir que tú tienes deficiencias como humano imperfecto que eres y que culpar siempre a tu pareja no es a favor del vínculo. Así es. Punto número tres, la persona dependiente de ti no te da espacio porque todo es contigo y todo es a tu lado y si tú quieres hacer las cosas en unilateral de vez en cuando, hay un problema, o sea, siempre un enganche, un amarre que no hay individualidad. Y yo defiendo que aunque estamos unidos a otra persona, yo también debo preservar aspectos míos particulares y no está mal. Otro punto que te llama la atención, que debe ser bien tomado en cuenta, te oculta su vida, ya sea la parte económica, amistades, actividades. Tú te enteras de cosas por las redes, por la mamá o por el hermano. Cuando hay ocultamiento de información importante, ojo con eso. Y un último punto que traje para ustedes que hay que poner en la palestra, es una vida donde siempre ala para su bienestar, ala para su lado. O sea, tu bienestar es después que yo esté bien. No piensa en equipo, no piensa en nosotros estaremos bien. Ojo con todo eso. Cuando habla, por ejemplo, de esa persona que siempre pone su bienestar, también tenemos pareja que dicen, bueno, lo que pasa es que yo estoy mejor cuando él está mejor porque así tengo menos presión y vivimos justificando. Este es un síndrome de personas que tienen esta, vamos a decir, esta deficiencia o que no se están valorando a sí mismas. ¿Qué está pasando ahí? Hay gente que tiene poca empatía, hay gente que tiene baja autoestima y obviamente eso lo va a reflejar proporcionalmente en la relación. Una gente con baja autoestima va siempre a ver todo personalizado en negativo. O sea, tú estás en mi contra, tú me estás rechazando, tú me estás culpando, tú me estás señalando a mí como el causante de, cuando no tiene por qué ser así. Lo que pasa es que la persona que se tiene en poca estima considera que todo a su alrededor está en su contra. Hay un poquito de paranoia también. Sí. Y obviamente eso de elegir pareja conflictiva y con baja autoestima refleja mucho lo que yo creo merecer. En la medida que yo tenga una valoración alta de mi persona, yo voy a elegir para mi vida como acompañante a una persona que también represente eso, que tenga un amor propio, que tenga salud mental. Hay de, cuando hablabas también del carácter, al principio de una relación, tú pocas veces escuchas al hombre, pues, tener un mal carácter incluso, oh, este caballero se me metió enfrente. Es increíble cómo andan esta gente locos en la calle. Y tú dices, oh, oh, pero mira, qué paciencia. El tiempo más o menos dura una hora para que salga la verdadera personalidad, para tu poder. Cariño, cariño, mira, dice un, dice un neurólogo mexicano que yo sigo en redes. El enamoramiento es como una intoxicación por droga. Es una locura, es un estado de locura. Y en dominicano se dice, el enamorado no es gente. Mira qué pasa, al principio, ese mes, dos meses como mucho, no somos gente. Porque estamos siempre enfocados en todo lo bello, maravilloso, brillante y esplendoroso de esta persona que yo he encontrado. Parece una hormona en el cerebro, ¿verdad? Son neurotransmisores, son hormonas, y es por supuesto la novedad, lo nuevo que ha llegado a mi vida, lo maravilloso, el descubrimiento, y eso nos pone a mil. Señores, no decidan nada en esa etapa. Nos casamos. Un muchacho, vamos a mudarnos juntos. No, no. Primero, dos, tres meses son para pasarla bien y evaluar si hay coherencia en el tiempo y pueden continuar. Señores, se da muy duro las personas que deciden cosas trascendentales en los primeros meses. Aquí tengo una pregunta que me están enviando. A veces pensamos que no podemos vivir sin esa persona y por eso no lo soltamos. No lo soltamos. Dependencia emocional. Mire, el apego que tuvimos con nuestros padres cuando éramos niños repercutirá directamente en el apego con las personas a nivel romántico. Si tuve un apego inseguro con mi mamá o mi papá, o sea, de descuido, inseguridad, poco afecto, poca cercanía, yo voy a buscar llenar ese vacío con una persona, con una pareja. Y de aquí viene la dependencia emocional. Si no es contigo, me mato. Si tú me dejas, yo no soy gente. Por favor, te suplico, no me dejes. Eso es horrible. Eso da muchísima pena. Y eso es muy incorrecto. Yo tengo una amiga que se ha arreglado, y ya con esta voy a soltarle a los hombres para que preguntes. Sí. Que se ha arreglado como seis veces con la misma persona. Pero son casados. Y terminan siempre por el mismo problema. Ahí hay un problema grande, grande. Ya esa relación es, mira, yo no quiero ser tampoco tan absolutista, pero yo no veo que haya solución ahí. Seis conclusiones y regresan de nuevo por lo mismo. Hay personas que tienen el mismo problema siempre. Seis enganches. Terminan por el mismo problema y vuelven y se arreglan. Ahí hay un problema serio. En el caso de las personas que no se separan por los hijos, hay una dependencia con los hijos. No, no, yo estoy con esa mujer, tengo tres muchachos, no voy a salir a rodar. Ya estoy muy viejo, estaba casándome de nuevo, yo no quiero vivir solo. ¿Qué pasa en esa situación? Que tienes razón, que eso es una buena lógica. Ahora, ahora. Oye, tú apoyas eso. Eso es lógico. No, no que lo apoye. Eso es lógico. Lo que pasa es que por justificar, estoy viejo, tres muchachos, salí a rodar, ya tú estás con una mentalidad de pena. Ajá. Salí a rodar como, o sea, no, te mudarás de casa y tienes que prepararte para ese plan y económicamente. Pero salí a rodar es como, cójame pena, o sea, pobre de mí. Ahí. La relación no es viable. Flow J. Low. Sí, la relación no es viable. Si han intentado solucionar, si han buscado intervención, si han negociado, pues, ¿por qué irnos directamente a terminar? Las parejas están equivocadas actualmente con que ven la relación como si fuera algo desechable. No, vamos a luchar, vamos a trabajar. Porque la gente piensa que conseguir pareja, eso es como doblar una esquina y, ah, fulano, ven, echa pa' acá. No, 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 eso es algo muy serio. No es tan fácil como es J. Low, ¿verdad? J. Low no es el mejor ejemplo. No es el mejor ejemplo. Bueno, hay otras condiciones en J. Low, tú sabes. Yo me dejo mañana mismo de mi esposa. Igual que ustedes sepan que pasado, hay fila en mi casa. Sí, pero dejo. Pero va a cobrar. Va a cobrar. Yo sabía, mojado del pobre. Mira, sí. Está grave. La pregunta viene siendo cuando, en la pareja, al principio, lo que estamos hablando de los tres, dos meses, uno dice, mira, somos tan similares, nos gusta lo mismo, tenemos las cosas afines. Ahorita había un segmento aquí, corre ahí. Para, por lo menos, en lo personal. Porque van a pelear por la pechuga, si eso es lo que les gusta. Cállate que lo pechuga, en mi caso, compartí el aguacate. Ajá. Después de los tres veces, se pelea por el aguacate. Por el aguacate. Usted compró aguacate. Exactamente, usted puso. Puso. No, pero sin mentirte, hasta dividimos el aguacate por mitad, y hasta lo hemos pesado. Ay, madre mía. Usted lo que tiene es hambre. Cuando las parejas son muy parecidas. Muy afines, exacto. Muy afines. En su forma de ser, en sus gustos. Hay conflictos ahí. Hay temas que sí necesitan que sean afines. Por ejemplo, el sistema de valores, la honestidad, responsabilidad, puntualidad, estilo de vida, qué comemos. Tiene que haber elementos que unifiquen. Pero en temas, por ejemplo, carácter. Si mi carácter es flemático, yo soy más calmada, tranquila, y mi pareja es colérico, más eufórico, más gerente, más decisivo, eso es un buen contraste. Sí. Un sanguíneo, un sanguíneo con un melancólico, eso es un buen contraste. Porque la energía del sanguíneo colabora con la pasividad del melancólico. O sea, que todo depende en qué aspectos es que hay diferencias. Hay temas que tiene que haber igualdad y hay temas que tiene que haber diferencias porque es rico saber que tú tienes lo que me complementa a mí. Aquí me dicen por último, porque ya se nos está acabando el programa, que es más valiente la mujer que se queda en el matrimonio a pesar de todo y que la mujer que decide dejarlo y divorciarse. No, eso es un tema, a mí no me gusta ser tan como tajante con ese tipo de enunciados porque no es verdad que es valiente el que se queda sufriendo, no es verdad que es valiente el que se queda llorando y mal pasando en una relación y se queda aparentando que todo está bien, eso es falsedad, eso es traición con uno mismo. Ahora, valiente es que si luchaste, lo intentaste, negociaste y no funcionó, te vas con la frente en alto porque tú no te mereces eso, eso es otra cosa. Así que cuidado con esa palabra de valiente porque se quedó y aguantó como una campeona. Ya. Bueno, señores, pues, Aide, muchísimas gracias. Gracias para ustedes, un abrazo. Gracias, feliz fin de semana. Señores, recuerden seguir a Aide Domínguez en arroba Aide Dom, Aide, otra vez, Aide Dom, Aide Dom con doble D en el medio. Y que van a tener una joya de Instagram para seguirla, para que le dé buenos consejos y además puedes comunicarte con ella donde, Ede. Ahí está el teléfono en pantalla, a los que nos ven en línea está el 809-777-5233, 809-777-5233 para las consultas virtuales en cualquier lugar del mundo y también presenciales en Santiago. Muchísimas gracias, Aide Domínguez y ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que el lunes vamos a estar en punto a las 12 para entretenerlo y para hacerle la vida fácil porque este es el gusto de las 12. ¡Sabroso! ¡Feliz de semana! ¡Feliz de semana!